El 28 de junio de 1928, Louis Armstrong y Earl Himes fueron a un estudio y grabaron una melodía de King Oliver, Western Blues. Se convertiría en uno de los discos más conocidos en la historia del jazz, un reflejo perfecto del país momentos antes de la Gran Depresión. Y de una vez para siempre, colocaría a Louis Armstrong como el mejor genio solista de la música. Durante toda la historia, los trompetistas hemos tocado fanfarias. Ya sabes, se puede empezar con el elefante. El elefante hace... Esto es una fanfarria. Sal de mi camino, que voy a pasar. Y luego está la llamada de la trompeta que has oído siempre en las películas de los sábados. Pequeñas cosas como esas. Y en la obertura Lenore de Beethoven tienes a una trompeta que hace... Así que siempre oyes hacer eso a la trompeta, pero los Western Blues suenan... Así que esto es otro concepto de fanfarria. Y Armstrong utiliza dos tiempos distintos y los mismos arpegios. Utiliza todas las notas cromáticas y utiliza el sonido del blues. Es como si todo estuviera ahí. Una vez le puse Western Blues a un profesor de música. Lo pusimos en el plato una vez y él dijo, ponlo otra vez. Y volvimos a escucharlo en completo silencio y él dijo... Deben ser los tres minutos de música más perfectos que he oído en mi vida. ¡Suscríbete al canal de money! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!